Scorpio, bienvenida, bienvenido, soy Mario Niño. Te recuerdo que esto es una lectura general, así que si el mensaje llega a tu vida, espero que lo apliques con sabiduría. Si no, déjalo ir, puede ser para la próxima lectura. Vámonos rápidamente a medir tu energía en este mismo instante con los mensajitos de tus arcángeles para los pertenecientes al maravilloso signo de Scorpio para esta semana. Vamos a mirar para esta semana el mensaje de los arcángeles, dice de la siguiente forma. La felicidad puede estar en las pequeñas cosas que te da la vida. Es el mensaje de los arcángeles para los pertenecientes al maravilloso signo de Scorpio. Vamos a medir Scorpio rápidamente en este mismo instante tu energía, no sin antes recordarte a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, Scorpio, bueno, estás dentro de un marco de situaciones en las que te encuentras a portas de tomar unas decisiones. Decisiones que no son un poco fáciles porque te tocaría dejar atrás muchas cosas que para ti son significativas o importantes. En este mismo momento estás estudiando o estás trabajando en lo que tiene que ver con ese empoderamiento para dar ese paso hacia adelante y eso es positivo. Mira cómo personas que en su momento estuvieron a tu alrededor y que quisieron verte totalmente dentro de un marco o vibrando en una energía totalmente pesada o totalmente como en distanciamiento. Mira cómo has logrado salir de ese marco de toxicidad. Te has dado cuenta incluso de personas a quienes en su momento tú consideraste dentro de un vínculo de amistad, pero que generalmente te diste cuenta o observaste que son personas que realmente destilan veneno, pero un veneno totalmente disimulado. Por eso es que aquí has tomado decisiones puntuales de estar vibrando en energías totalmente diferentes y eso es importante. Mira aquí cómo estás ya tratando de buscar el balance y el equilibrio de muchas situaciones positivas que vienen hacia los próximos días. Esta carta nos indica cómo estás dejando atrás muchas cosas, cómo realmente renunciaste a situaciones que en su momento hicieron un lastre de tu vida. En este mismo instante mira cómo con la espiritualidad has encontrado como ese nivel de tranquilidad, ese nivel de respuesta a muchas cosas que tal vez de pronto en su momento dudaste y que eras capaz. No desconfíes de tus capacidades. Mira que ya estás muy cerquita a observar cómo de una manera positiva llegan las cosas a tu vida, a tu entorno, a tu familia, pero realmente en ese marco de decisiones en la que te encuentras trabaja en eso. Tú sabes cuáles son esas decisiones que debes tomar, pero ante todo trata de observar que esas decisiones Scorpio sea lo mejor para ti, lo que te convenga. Tienes tal vez de pronto algunas intenciones de algunos cambios, de algunos desplazamientos, tal vez de pronto de trabajar en ciudades diferentes, en países diferentes. Bueno, eso está muy bien, pero trata siempre de mirar el costo-beneficio, qué tanto te va a generar esa situación, un beneficio puntual para poder dar ese paso. Pero hay cosas positivas que vienen en el manifiesto en este mismo instante y es en lo que tú debes estar trabajando. Continuamos midiendo tu energía, Scorpio, en este mismo instante. Vamos a continuar midiendo la energía para Scorpio en este mismo momento, no sin antes darles el número de ángel para esta semana. Vamos a mirar cuál es el número de ángel para esta semana a los pertenecientes al maravilloso signo de Scorpio, es el ángel número 54. Busca en internet ángel número 54 y vas a encontrar una respuesta puntual espiritual a lo que tal vez de pronto estás buscando respuesta, lo que tiene que ver con estas decisiones que tienes que tomar, Scorpio. Vamos a medir rápidamente tu energía en este mismo instante. Vamos a medir la energía para Scorpio. Entonces, sin antes recordarte, Scorpio, que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Bien, Scorpio, tus recuerdos lo atan y no está tranquilo o no está tranquila. Mira cómo la manera como te proyectaste o como entregaste el corazón dentro de un marco de relación pareja y pues desafortunadamente las cosas en su momento no se hayan dado. Mira cómo esa forma de mirar tú la vida y de haber entregado las cosas dentro del marco de relación pareja, hoy en día esos recuerdos atan a ese pasado. Vamos a medir tu energía, Scorpio. Estás dentro de una vibración totalmente diferente donde realmente estás muy trabajando en ti y estás dentro de un marco de seguridad impresionante. Mira cómo la rueda de la fortuna en este mismo instante nos está allí generando ciertas situaciones positivas en lo que tal vez de pronto hace un tiempo te encontrabas estancada o estancado. Ya últimamente, y estamos hablando de los dos últimos meses a la fecha o tres meses a la fecha, has encontrado un sincretismo en las cosas, has tomado un poco de fuerza, has tenido el equilibrio puntual y en este mismo instante a tus oídos se han llegado a algunos comentarios. Tal vez te da un poco de curiosidad las cosas. Mira cómo dentro del marco de relación pareja, un marco de relación pareja bastante tóxico por el que pasaste y que saliste de esa conexión después de observar allí tanta toxicidad, sales dentro de esa conexión porque realmente no fuiste valorada, no fuiste valorado y sinceramente hay situaciones aquí en las que desafortunadamente, bueno, fueron muy fuertes. Fueron situaciones que emocionalmente están fuertes pero sin embargo con todo eso apostaste pero con el corazón puesto allí. ¿A qué? A que se cambiaran las cosas. Te sometiste a esas situaciones, permitiste circunstancias, hubo triángulos sentimentales, hubo deshonestidad, pero mira cómo a pesar de todas estas cosas por tener el corazón puesto en esta energía, digamos que te sometiste a eso, pensando que tal vez de pronto se iban a presentar algunos cambios, cambios muy positivos, cambios que tal vez de pronto pensaste que en su momento iba a generarse en esa conexión que hizo parte de tu vida, pero desafortunadamente las cosas no fueron así, te tocó salir de esta energía, no fue fácil. Las cosas que enfrentaste aquí, con quiénes te enfrentaste y lo que enfrentaste después que sales de esa conexión, porque hubo muchas personas que en su momento después que sales de esa conexión quisieron llegar a tu vida pero simplemente para aprovecharse, pero siempre estuviste tú bajo la convicción de poner el stop a las cosas que realmente te dabas cuenta que no estaban bien. En este mismo momento mira cómo estás ya tú vibrando en una energía diferente, esta persona quien hizo parte de tu vida se encuentra atada o atado a esos recuerdos y es su peor juez. ¿Por qué? Porque en la vibración que se encuentra en este mismo instante, que es una vibración inestable a nivel de emociones, no ha encontrado el equilibrio que en su momento tú brindaste y que hiciste allí que las cosas se dieran. Es importante en este mismo momento que tengas allí en cuenta lo siguiente. A pesar que los recuerdos de esta persona lo atan y sufre mucho, esas situaciones a ti no te alegran. ¿Por qué? Porque realmente estás dentro del marco de tranquilidad que diste el todo por el todo dentro de este marco de relación pareja y que esta persona en este mismo instante está recogiendo lo que en su momento sembró y sembró de mala manera. En este mismo instante fíjate que también personas te comentan de la situación que está pasando y de lo bien que de alguna manera habla de ti. Son los recuerdos que llegues, estuve en una conexión, alguien no valoré, bueno, en fin. Pero en este mismo instante ya no hay absolutamente tiempo de nada, ni de tomar decisiones, ni de llegar nuevamente a tu vida. Es importante en este mismo instante que te mantengas así, Capricornio, con esa energía y esa firmeza. Mira cómo, desafortunadamente, lo que tú quisiste que aquí en esta conexión se diera, no se dio. Luchaste hasta el fondo, pero mira que muchas personas, así como te decían, salga de esa conexión, hoy en día te comentan cómo está esta persona sufriendo con esos altibajos de las emociones. Tal vez de pronto no te alegra, ni mucho menos, pero realmente tienes la satisfacción que la vida encaja todo en el momento puntual y en la forma como debe ser. ¿Por qué está sufriendo mucho? Porque realmente no ha podido ejercer o hacer esa fuerza de manipulación en las relaciones parejas. Ya está relegado o relegada, hay problemas también de pronto en sus emociones, en su parte física, en la parte económica también ha tenido palos en la rueda, lo que quiere decir que no ha tenido los avances puntuales después que sale de tu energía. En este mismo momento sabe esta conexión en la vibración en la que tú te encuentras, por eso te debes mantener así, de esa manera. Y tu tranquilidad en tus emociones fue lo importante para ti que te portaste aquí. Por eso tienes esa tranquilidad en tu alma y en tu corazón. Si te gustó esta lectura, Scorpio, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los vídeos que subo de manera semanal. Apóyame con tu like, déjame un comentario que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño.